Bolivia TV, televisor oficial por la voz de los pueblos. El equilibrio y la armonía llegó para los pueblos, y lo viviste a través de nuestra transmisión en directo desde la Isla del Sol. Una cobertura informativa completa, con un despliegue humano y técnico de alta calidad. Tiempo del Pachacuti, donde millones de televidentes fueron testigos del inicio de un nuevo tiempo. Bolivia TV, comprometidos con lo nuestro.